El Bully Ya ven quien es el Bully Esa banda, me voy a tomar el lugar Me voy a tomar el lugar porque hay tan sol Tienen la parte de ahí que afuera que pueden abrir? Ahí tienen La parte de ahí que afuera pueden abrir? Vamos ¿Qué pasa, cabrón? Se le iba muy bien, dice que te dejaste el Uber, güey. Ahí está adentro. Ahí va. Sobre, con cuidado, con cuidado. Eh, mira, ¿quién es ese señor que te lleva? Eh, se mete un señor, se mete un señor. Ah, no, es el Dalí, es el Dalí, no hay pedo. Al suelo, al suelo. ¿Al suelo? Al suelo. Se le salió un pedo. Y ahorita el beat. Despejado. Ah, tranquilo. ¿Y cuando vuelves? Con encendedor, güey. Ah, vamos afuera para que me pases. ¿De dónde, señora? Ah, pues sí. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Ah, te iba a decir, güey. No, no. No, no, no. Ah, te iba a decir, güey. No, no, no. No, no, no. No creo que llegue, güey. De que te activamos la mesa que haya llegado. Ah, es 37 grados, güey. ¿Qué? Porque te risco. Ah, porque allá está el nervioso. Está bien frío, güey. ¿Dónde andabas? Porque el swag no descansa en los caros, cabrón. ¿Cómo se apaga el frío? No, no. Estaba a la compu y la pisante. Ah, güey. ¿Quieres. ¿Quieres. No, más, estás. Estaba a la enfraya. Mira el blanco. El chas. Se ve chido, güey. ¿Los amigos no hacen en Instagram? ¿Sí? No. No, nada. No, nada. está así mal agarrada que opinas compare ay ojete tu eres baletero tremendo flow ¿estas así? ¿estas así? por favor si te lo hagas si te lo hagas vamos a regresar con esto estoy cargando ¿estas así? ¿estas así? a ver, si la puede conectar la vez vamos a regresar con esto Ahí vamos, ¿qué? Es que tengo una idea como que acaba el film diciendo ese flow. ¿En el coro? ¿Y qué sientes? Sí, como algo de... ¿Está? Me encanta como te beso. ¿Qué es eso en el Mosca? ¿Qué es eso en el Mosca? ¿Qué pasó? Si te doy cinco mil bolas en efectivo, le metes un vergacho... Vergacho, un vergacho DJ en la cara. Si te doy cien pesos en efectivo, ¿la muerda es la chicha al día? Sí. A ver. A ti me la volvió, güey. ¿A ti me la volvió, güey? ¿A ti me la volvió, güey? Medio frío. Agárrate, agárrate. Agárrate tú con él y vas a soltar. ¿Qué están dando? Nada, el chile. Nada. Dame una, güey. Dame una, güey. Dame una, güey. Si no se hubieran ido por fuera. Se cayó. No, se me cayó otro chicle adentro. Traigo clave. Traigo línea, traigo línea, traigo clave. También buenos esos chicles, güey. No me quiere dar, güey. No me voy a sacarlo, güey. No, no, güey. No me quiere dar, güey. Por favor, güey. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas de la caricatura de Eddie Eddie y los chicles? Siento que son ellos, güey. No, mames, güey. Dame una, güey. Dame uno, güey. Dame uno, güey. El Poison quiere uno, güey. Chamuco. Chamuco. Me lo he quitado, güey, el otro, güey. A ver, se ve bueno. Me está muy larga, güey. ¿Qué opinas, compadre, del Mogol? Ahí anda, güey. Eh. Mogol. Eh. Mogol. Ay, grosero, güey. A ver. Son estos. A ver lo que quieras. Muy llevadito. Ahorita te hago lo que quieras. Ahí. Sobres. Adiós, mi champanejo. No me dejas ver, güey. Te está viendo Diosito. Sí, sí. Sí, sí. Te está viendo Diosito. Dios. Dale. El Pero. El Pero. ¿Qué haces, verdad, güey? Soy triste, güey. Está bien, güey. Mira el trago. ¿Dónde va este? ¿Ya lo pusiste? Mentos. Sí, güey. Pruebalas, a ver que tú ven en el día, ya puedes reír, yo sé. ¿Cuánto fue el tío? Ah, yo me he tirado, Juanes. Comprado. Sí, ¿y tú, güey? Sí, güey. Sí, güey. ¿Qué te vas? Me voy aquí al carro. Ya, ya, ya. ¿Qué onda, pa? Ya te vas. Ya, güey, lastimosamente. Che vato, güey. Tuvo bien verga esta vuelta al Chile. Me la pasé bien verga. Sí, esto sí, güey. Tuve bien a gusto. Digo, como quieren, nos vemos la otra vez, mamá. Sí, güey. Te veo más que mi jefe, güey. Ya, los aquí hay, güey, ya los veo más que mi jefe, güey. La neta. A Kendrick Lamar, güey, lo vi. Una vez, güey, pero lo vi más que mi jefe, güey. Estos últimos años. Sí, güey. Es más, he visto más a Kendrick Lamar estos últimos años, güey. ¿Sabes a quién lo he visto más que a mi jefe, güey? Agüicini Yandel, güey. Güey, he visto... ¿A quién, güey? Verga, güey. No, pues sí. A Kendrick, güey, lo he visto más veces estos últimos años, güey, que a mi papá, güey. Lo he visto dos veces a Kendrick, güey. ¿Tu papá también canceló? Mi papá también canceló, güey. Ya no me llamó, güey. Se bajó del flyer solo. Sí, güey. Venga. Así pasa a veces. Mi pedo. Ronda 2. Ronda 2. Ronda 2. Ay, tío, qué es lo que ha pasado. Espera, chímate. Cuando la noche está muerta. Cuando la noche está muerta. Cuando la noche está muerta. A mí me gusta ver. Esa es menos sencillo. 하낙. Preacao. аться geniales. ni Informática ingivelyara.